Yo no quiero tequila Yo no quiero tequila Yo no quiero tequila Yo no quiero ping-pong Yo lo que quiero es mambo Caramba, mambo es mucho mejor Ese alcohol de madera A cuanto tipo acabo Yo no quiero tequila Yo no quiero ese ping-pong Yo no quiero tequila Caramba, yo no quiero ping-pong Yo lo que quiero es mambo Caramba, mambo es mucho mejor Caramba, mambo es mucho mejor Caramba, mambo es mucho mejor Yo no quiero tequila Así, así Así, así Así, así Así, así Sí, sí Caramba, yo no quiero tequila Caramba, yo no quiero ping-pong Yo lo que quiero es mambo Caramba, mambo es mucho mejor Caramba, mambo es mucho mejor Caramba, yo no quiero ¡Gracias!